Muy buenas a todos, estamos aquí de vuelta y estamos con Wayfinder, increíble, el simulador de colas Bueno, a ver, os explico un poquito para la gente que no conozca este juego y lo que está pasando últimamente Bueno, Wayfinder básicamente es un Warframe, Warframe pero con gráficos un poquito más cartoon Aunque los diseños del mundo están bastante currados, tanto los del mundo como mazmorras La verdad es que los diseños son guapísimos, gente A ver, este juego salió hace 4 o 5 días, está en Early Access, va a ser free to play, es decir, va a ser gratuito para todos Pero gratuito va a salir el mes de febrero, si no cambian la fecha, para el mes de febrero como decía Para el año que viene, el 2024, no me equivoco de fecha, así que yo soy capaz de irme a otro año Bueno, pues para el año que viene, a las alturas de febrero, enero-febrero, tienen previsto su salida free to play ¿Vale? Para todo el mundo, consolas y demás Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que han dejado 6 meses de antelación para sacar este pequeño Early Access Bueno, pequeño, que tiene bastante contenido Pues este, para sacar este Early Access en el cual, bueno, pues tienes varios tipos de paquetes en los que puedes comprar Madre mía, ¿cómo estoy hoy? Si es que he vuelto de vacaciones El más barato está a unos 17-18 euros, me parece que estaba en Steam, bastante curiosillo Y bueno, te permite jugar durante estos 6 meses Van a meter temporadas de 3 meses, ¿vale? Por lo menos las dos primeras temporadas antes de que el juego salga gratuito Va a ser de 3 meses cada una, veamos un poco, porque por estar fecha te echan Y luego te comes cualas de 30.000 personas, que vienen a ser tres horitas, muy ricas Y entonces, bueno, lo que hacen aquí es lo siguiente El que conozca Warframe, ya sabe, esto es un Warframe, ¿vale? Lo que venís de doubles y demás, es un juego relativamente similar Se trata de farmear, farmear, conseguir cosas, mejorar, subir de nivel e ir matando bosses e ir avanzando, ¿vale? Tiene una historia, tiene un lore, te lo van contando mientras vas haciendo las historias Y bueno, pues... Es un juego que está bastante bien, porque te empieza como en el endgame, ¿vale? O sea, es verdad que tienes el lore de historias principales que puedes ir haciendo poquito a poco Ir avanzando, que te van enseñando cosas, ¿no? Vas adquiriendo habilidades Y bueno, y poquito a poquito vas subiendo de nivel Pero el juego empieza ya en sí como en su endgame, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que directamente puedes ir a la zona del mundo abierto O puedes ir a las mazmorras Directamente a la zona del mundo abierto Te vas enfrentando a bichos Cada zona tiene su nivel En este caso tenemos varios mapas Uno que sería en la isla donde estamos principalmente Y luego, dijéramos, las tierras altas que son La zona de mapa abierto, ¿no? Donde te puedes encontrar con todo tipo de jugadores Y bueno, pues hay eventos de zona Hay monstruos, cosas a farmear Un montón de cosas a farmear Y luego hay entradas también a distintas ruinas, bosses y demás También por las tierras altas que le llaman, ¿no? Bien, dicho esto Hay dos formas de jugar Haciéndola... Explorando un poquito el mundo O haciendo las instancias Las instancias son para tres personas ¿Vale? Instancias de tres En un futuro dicen que van a meter raid Con bosses de seis, ocho Cada uno dice una cosa Pero el caso es que quieren meter raid El juego acaba de salir Lo harán en un futuro seguramente Vamos a saltar con Mikano ¡Eh! Espera, espera Que yo... Que te saludo yo también Espera, espera, espera ¡Eh! ¿Qué pasa Mikano? Ahí lo tienes Agárramela con la mano ¡Ah! ¡Qué ladito! Bueno, y entonces ¿Qué es lo bueno que tiene este juego? Que las instancias son procedurales Mira, me ha aplaudido porque le ha gustado ¿Otra? ¿Quieres otra? ¡Ay Mikano! ¡Ay! Si yo voy y te la agarro con la mano Bueno, escúchame Las instancias son procedurales Esto quiere decir que cada vez que juegues una instancia Varía, cambia No son iguales Lo que hace que sea menos monótono Eh... Tenemos por aquí bosses Tenemos... Instancias para conseguir materiales Instancias de bosses Eh... Hay distintas zonas Cada vez van ampliando del nivel Y bueno, pues eso Y cada vez vas avanzando, ¿no? Lo que es este tipo de juegos No hace falta que me enrolle mucho más en eso La jugabilidad es bastante buena Es muy... Es muy llamativo el movimiento que tiene Gozas O sea, gozas jugando a esto Al menos yo lo siento así Y la verdad es que está bastante bien Tiene mucha movilidad El ataque Es verdad que los que habéis jugado Warframe No es tan frenético ¿Vale? No es un juego tan frenético como Warframe Es un poquito más tranquilito en ese aspecto Pero está bien Se siente interesante Luego va escalando de nivel Al principio parece todo bastante fácil Y luego llega un punto en el que dices ¡Oye! ¡Buah! Me falta nivel Eh... Para hablar un poquito en general De lo que es el juego ¿Vale? Tenemos de todo tipo Desde personalización de personajes Skin Llaveros Armaduras Bla 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 Bueno, armaduras Trajes, ¿no? Luego tenemos igual Un montón de armas a las que craftear Tenemos equipamiento para ponernos Luego tenemos una cosa que se llama Echos Esto voy a hablar un poquito por encima Echos que son Como... Opcionales Habilidades Cosas que os mejoran los personajes Bien de una forma o de otra Tenemos las habilidades de cada personaje Cada personaje tiene habilidades predefinidas ¿Vale? Los White Thunder Que así se llaman En principio salen seis Se pueden ir desbloqueando Poco a poco Farmeando Hay que farmear mucho ¿Vale? Pero se pueden ir desbloqueando Poco a poco A su vez tienen afinidades Y habilidades A las que poder subir Daño Bueno, un poquito de todo Crítico Todo eso es típico de cosas Que vienen por aquí Y luego a su vez Tienen la maestría de las armas Que con la forma que vayas subiendo Pues va a ir un poquito Evolucionando tu personaje ¿De acuerdo? Vale, luego tenemos El típico pase de batalla De hecho Vamos a irnos aquí Aquí Vale, el típico pase de batalla Que no es el típico pase de batalla Me explico Es el típico pase de batalla Porque vas a necesitar ir farmeando Error de emparejamiento A que me saca del servidor No me he metido en ningún lado Que yo sepa Pero me va a sacar del servidor Ya lo veréis Tenéis el típico Como decía Es que lo estoy viendo Tenéis el típico Para poder subir de nivel Pero subiendo de nivel Consiguiendo llaves ¿Cómo se formen las llaves? Subiendo de nivel Entonces para subir de nivel Pues te cuesta más Que no es coger y decir Cojo tanta experiencia Eso me desbloquea un nivel Y bueno En el pase de batalla Son tres meses Pero es verdad que Me puedes cambiar No No me va a cambiar Ni me va a sacar de ningún lado Porque me va a tirar del servidor Y como me tire del servidor Sí Me va a tirar del servidor En breves Pero bueno Vamos a intentar aguantar Todo lo que pueda Sin que me tire del servidor Un poco raro Lo que ha pasado aquí A ver Voy a intentarlo de nuevo A ver Últimamente En estos dos últimos días Parecía que iba bastante bien No me deja mirarlo Bueno No puedo enseñarlo Hay varias zonas Y cada zona Pues va desbloqueando cosas Tiene un sistema de housing En el cual Pues bueno Puedes decorar tu casita Ponerle cositas Historia de esa ¿Vale? Y si no vale Pues también porque es lo que hay Y me tira del servidor La mano de este juego Que actualmente Hay problemas con los servidores Y cuando te quieres iniciar Te metí una cola de Bueno 15.000 personas Ha sido poco La primera que he hecho esta tarde Ha sido de 29.000 Y me he tirado tres horas 15.000 A lo mejor me tiro una hora y media Así que Nos vemos después Después de la desconexión Esto es lo malo que hay ahora Gente Comprar el juego actualmente Es básicamente para apoyar El juego Tiene muy buena pinta Está muy chulo Quería enseñaros la pelea Con un boss Pero Pero no me ha dejado Nada más empezar Os voy explicando cosillas Nada más empezar Puedes elegir a un personaje De tres En caso te cojas un paquete Ya muy alto Muy tocho En plan de 80 euros Para arriba Te dejan unas moneditas Para desbloquear Otros wild finders Es decir Otros personajes Si no hay que farmear mucho ¿Vale? Hay que farmear mucho Las habilidades son cuatro Para cada personaje Cada personaje Tiene sus propias habilidades Y no se pueden modificar Exceptuando la del arma Lo que te permiten Es llevar Armas de todo tipo Independientemente De igual Cualquier arma que haya en el juego Tu personaje puede llevarla Que eso influye En el modo de atacar Y en la habilidad De ese arma Pero las habilidades Siempre van a ser las mismas Si tú te cojas un personaje Que tiene por lo que sea Curación Siempre va a tener Esas habilidades de curación Le pongas el arma que le pongas Dicho esto Voy a intentar continuar Este vídeo Si fuera posible Después de 15.554 personas Venga Suerte Nos vemos Vale, 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 vale Hemos vuelto He tardado un rato Tanto largo Ojito Se me ha hecho el día largo Para grabar esto Bueno Que no vete de novas Que se nos lía la cosa Y luego las colas Son larguísimas Vamos al lío Vale Vamos a hacer un boss Facilillo Tranquilo Como puede ser Aquí el arbajo No es el primero Es un Yo que sé Es el segundo Me parece que te sale Nivel 2 Nivel 752 Yo nivel 804 Entra Uy, bueno No le he dado a solitario Bueno, no pasa nada Venga, vamos con gente A ver Rápidamente Os voy a enseñar Cómo funciona un poquito El tema del combate Cómo funciona Nish Que es este personaje Este personaje en concreto Es un poquito Lo que viene a ser Un rollo DPS rápido Hay por aquí No hay por aquí Vamos directamente Os iba a enseñar los personajes Para que lo vieseis en profundidad Pero Escucha que no da tiempo Que vamos al lío Vamos al lío Primer vídeo Toma de contacto Vamos con ello Estoy a nivel 10 Yo ya le he dado Unas cuantas horillas Tranquilamente Disfrutando un poquito del mundo Haciendo misiones principales Las misiones principales La verdad es que está bastante bien Porque te guía al punto Donde tienes que ir Con lo cual no te pierdes Va directo No hay problema Así que está Está nice Está nice Solo hay alguna visión En la que tienes que encontrar Alguna cosilla Pero cerquita Tampoco hay mucho Así que venga Vamos al lío Tengo un relío aquí del cable Una cosa estupendísima Ok Las instancias Por cierto Tienen modificaciones Para que te sea más chungo O menos chungo Mira Somos dos mises Una recién salida del horno Nivel 1 El más making ahora es así Es un poquito random ¿Vale? Un nivel 1 Haciendo un nivel 3 Va a pillar Va a pillar Va a morir Lo que se dice No hay menos Y el otro es un nivel 11 Con lo cual está Está gestionado Venga Vamos al lío Eh Aquí se va directamente Al boss No tiene mucha historia Esto por cierto Son platitas de veneno Que al tocarlas Uf Lagacillos Al tocarlas Pues es lo que hay Venga Vamos al lío Entro primero Va Este muñeco Lo bueno que tiene Es que tiene parries Es decir Madre mía Como está esto de defensa Os dejo con la defensa Vale A ver Os explico Ataque normal Ligerito Esto que hace Cuando salte Hace el doble palazo Es porque le he hecho Un parry ¿Vale? Hago defensa Y entonces le hago un parry Con lo cual Es que claro Yo ya soy pro de esta gente Eso es Muy bien Ahí perfecto Eso se hace daño En suelo Pero que normalmente Te hace daño Lo que pasa es que yo Con mis parries Pues Es que ya este bol Lo tengo domadísimo Gente Domaísimo Enfrenta a él Cuatro veces Pero es que me da igual O sea Madre mía Es que no me muevo Voy a moverme un poquito Para que parezca un poquito Mira a ver Ah bueno Espérate Que ahora Espera que le damos aquí Esto sería como el ataque cargado Venga Vamos a retirarnos un poquito Para enseñaros un poquito Más de habilidades Una de las habilidades Que tiene este muñeco Cuidado que te come Sería el uno Deja una sombra atrás Y luego Va contigo a la sombra Mira Un golpecito de esos Me ha quitado pues Todo el escudo que tenemos Que es la La zona amarilla De la barra Y lo verde Sería nuestro escudo ¿Vale? Vamos a ayudar aquí Un poquito al colega Venga Esta segunda habilidad Deja un pequeño Das atrás O sea un pequeño Das Cuando haces una esquiva Uy Cuando Deja Como un daño De Llamémosle Oscuridad Ahí me ha pillado Sin estamina Ahí está Con lo cual Hay que tener cuidadito Hay buen par de ahí Hay que tener cuidado Porque si te quedas Sin esquivar Pues se va A chungar la cosa Este es el último Por ejemplo Te permite hacer Dases continuos Durante 10 segundos Venga Vamos a dar un poquito más Un poquito más Ahí Ahí Vale Ahora cuando muera el boss Va a saltar 4 bichos Vamos a intentar Ir al mismo El Pero elige uno Perro Venga Pues yo le voy a este Va Ahora como no me ayudes Esto no va a morir Vamos Tú te has ido a uno Yo a otro Esto no Vamos a cargar Dentro de 2 meses Como lo llevas No hemos matado Ni uno Vale Vamos a hacer una cosilla Vamos a eliminar eso Vamos a eliminar esto Otro Vale Y tenemos más espacio Vale Luego tenía otra habilidad Que sería La número 3 En mi caso Que haces así Y ataca en área Vale Ya estamos los 3 Que el otro está como perdido Ahí a FK Sabes Venga Vamos al lío A ver Lo bueno de Elise Es que te hace parry A todo Sea ataque aéreo Larga distancia Acorta Te da igual O sea Te da un poco de igual Hace parry a todo Y el parry que tiene Es bastante amplio Hay margen O sea Que es una cosa Bastante espectacular La verdad Vamos a activar esto Que también ayuda a los combis Vale Venga Ahora por favor Vamos a atinar Todos a una Mira Vamos a hacer aquí La definitiva Y a 500 Venga Rápido 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 Golpeamos a 2 Venga Bueno Se nos ha ido uno Por los pelos Hasta que no nos cargamos Esas 3 bolitas No vamos a conseguir Pasarnos el boss Lo bueno es que Este es facilillo De unas mecánicas Muy básicas Sobre todo Teniendo el parry Si no tuviésemos El parry Esas ondas Que hacen el suelo Habría que saltarlas Así tal cual Mira Aunque hagas el parry lejos Venga Va 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 Ahí pilla 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 Ahí me ha pillado Si se estamina Venga Con tranquilidad Venga Vamos así Venga Venga Vamos 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 Ahí no Se me ha olvidado Lo de esquiva Se me ha olvidado Ahí Céntrate bien Venga Vamos a terminar ya con él Vale Rápidamente A ver Centraos todos en una bola Y nos la cargamos rápido Venga Vamos Venga Vamos 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 Nos la hemos reventado Todavía Madre mía Se nos está alargando esto A ver Yo entiendo que el nivel 3 Es el más duro Pero yo que sé Yo creo que sí ¿No? Que podríamos Hay que centrarse todos Eso sí Lo del parry es increíble Tengo que decir Que el del parry A ver Venga Un poquito con calma Con parry Ahí Buenísima Creo que te va soltando Mucha mugre de esta Venga Vamos Si solo le pego yo Vamos mal Por favor No No me he cubierto ahí Bueno Cuando un enemigo O sea Un amigo cae Tienes que dejar pulsado a la F No sé si vamos a caer aquí mucho Vale Y se le rellena la barra verde Y se le revive Perfecto Me ha venido genera Para explicarlo A ver Céntrate un poquito con la vida A ver Entre lagazos Historias y demás Vale Le tiene el agro él Pues a lo vamos a darle duro Y ya está Venga Tiene el agro pillado Fuera A ver La bolita ¿Dónde está? Allí al fondo Venga Vamos Venga Si le queda ya poquita vida Va Y una vez que te han cargado Las tres bolitas Que ya está bien la tela Ya está bien la broma Ya es cargártelo finalmente Y ya está Este es un boss Que no tiene mecánicas muy difíciles Es sencillitas Saltar O hacer parry O lo que tengas para activar Y ya está No tiene mucha más historia Un poquito más cerca Venga Eso es Venga Vamos Estoy sin estamina Pero cuidado Que estoy sin estamina Vale Bueno ahí Venga Venga parry ahí Buena Vamos a aprovechar Como ya se acaba con él Uno Venga Vamos Lo importante es que la sombra Se quede atrás Para que le dé el golpe Si me deja atravesar el boss Venga Y hemos acabado con él Apañado Pues ya está Eh 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 ¿Qué hacéis? Están los quietos ahí Va a quedar épico eh Vale y una vez que acabas con él Sales Y ya está Y te da las recompensas Muy rico Al final la nivel 9 9, 10 y 11 No sé dónde he visto yo lo de nivel Nivel 1 antes Cosas raras Bueno No nos ha dado muchas cosas Bueno una recetilla Brebaje básico De sangre Bueno hay Ecos Brebajes Historia No nos ha dado gran cosa eh Todo hay que decirlo Pero bueno Porque habremos tardado mucho en hacerlo Vale Listo Bueno gente Hasta aquí el primer vídeo Toma de contacto Un boss Explicado algunas mecánicas Un poquito lo que tiene el juego Y bueno aquí en el mundo Pues se va viendo que cada vez Hay más personajillos Por aquí Bin 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 Danzando El juego lleva Nada Llevará 5 o 6 días Y en el cual Bueno pues simplemente Decir que Tiene muchas caídas Está arreglando los servidores Va lentito Arreglando los servidores Todo hay que decirlo Pero poco a poco Se les ve más estables Yo el El Ayer Me tiré un montón de horas Jugando sin problemas Hoy el Estado Nada El trozo que hemos visto De vídeo Y Se ha rayado el asunto Pero bueno Es un poquito lo que hay en el inicio Yo creo que en una semana Lo tendrán Con un poco de suerte Todo arreglado Quitarán muchas colas Porque hay colas De 30.000 personas Tal cual 30.000 personas Para querer jugar a esto Se han visto un poquito Desbordados Por Por Porque no han hecho Una precarga Una precompra Y entonces no sabían muy bien La gente que iban a tener Y se han visto un poquito Depordados Pero bueno Dicho todo esto Espero que os haya gustado Y vendremos con mucho más contenido De Wayfander Así que nos vemos Adiós Chao Chao